Durante un proceso de selección hay ciertos errores que nos pueden costar el puesto. Estas son las 8 cosas que no deberías hacer en una entrevista de trabajo. Llegar tarde. Es lógico, si apareces con 10 minutos de retraso el día de la entrevista, ¿qué harás cuando empieces a trabajar allí? Recuerda, la puntualidad siempre te hará parecer un buen candidato. No ir vestido adecuadamente. Y no nos equivoquemos, esto no significa que tengas que ir de etiqueta, significa que tienes que elegir ropa adecuada con el tono de la empresa. ¿Te imaginas ir con un traje a un taller mecánico? Darías un poco el cante. Ir acompañado. Si vas en compañía de alguien a hacer la entrevista, parecerá que no tienes agallas para enfrentarte tú solo a una prueba así. Y eso no es cierto, y si lo fuera, hay que disimularlo. Empezar hablando de dinero. No es recomendable preguntar por el sueldo nada más comenzar la conversación. Mejor deja que sea el entrevistador quien saque el tema, y si no lo hace, entonces ya lo preguntas tú. Pero como quien no quiere la cosa. No estar informado sobre la empresa. No haber buscado información del puesto de trabajo al que optas demuestra una falta de interés muy grave. Y más en la era en Internet. Menos Facebook y más investigar la historia de la que puede ser tu futura empresa. Asumir responsabilidades para las que no estás listo. Tener confianza en ti mismo, bien. Demostrarlo el día de la entrevista, muy bien. Pero cuidado, no nos vengamos muy arriba. Si aceptas cargos que luego no podrás llevar a cabo, te van a acabar descubriendo. No saberte tu currículum. Parece una tontería, pero a veces cuando nos piden que les contemos nuestra trayectoria profesional, titubeamos o no recordamos bien el orden de nuestros empleos. Aparte de estudiar el recorrido de la empresa, no vendría mal a hacer lo mismo con nuestro currículum. Hablar mal de tus antiguos jefes. Menuda imagen se van a llevar de ti si empiezas echando pestes de tu anterior trabajo. Pensarán que eres una persona conflictiva. Mejor contrólate el día de la entrevista y ya podrás desahogarte cuando estés contratado y haya confianza. También podríamos añadir cosas como ser simpático, cordial, agradable. Pero eso ya sabemos que lo sois.